Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Como siempre les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre la tercera forma de búsqueda dentro de la base de datos EBSCO, que sería utilizando el historial de búsqueda. En la primera parte del video veremos cómo recuperar los resultados de las búsquedas anteriores y cómo podemos modificar estas consultas para luego obtener nuevos resultados. Luego en la segunda parte del video veremos cómo recuperar ebooks o libros electrónicos desde esta base de datos. Utilizaremos los filtros por categoría para acotar nuestros resultados obtenidos. Visualizaremos el contenido del libro en formato PDF avanzando hoja por hoja. Y por último veremos cómo descargar nuestro libro electrónico. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Dentro de la base de datos EBSCO, previamente tuvimos que haber ingresado nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces podemos realizar nuestra búsqueda consultando el historial de búsqueda en este caso. Dentro de este historial de búsqueda van a estar guardadas todas las búsquedas que nosotros hicimos, ya sea acá en nuestra búsqueda básica o todas las búsquedas que nosotros hayamos realizado dentro de la búsqueda avanzada, pero de la sesión actual. Una vez que nosotros salgamos de nuestra sesión, entonces todo este historial que está guardado acá dentro del historial de búsqueda se va a perder. Entonces para no perder ese historial si lo queremos mantener, la opción recomendable en este caso sería guardar nuestras búsquedas y alertas para poder recuperar estos términos de búsqueda guardadas en el futuro. Acá tenemos varias opciones en el historial de búsquedas o alertas. Fíjense que podemos imprimir el historial de búsquedas. Podemos en todo momento recuperar las búsquedas que nosotros hicimos, recuperar las alertas. También tenemos las opciones de buscar con AND, con el operador booleano AND, con el operador OR. O nosotros también podemos eliminar alguna búsqueda. Y una vez que hayamos modificado cualquiera de estos términos de búsqueda, por ejemplo si modificamos este término de búsqueda, debemos de seleccionar esta opción de actualizar lista de resultados para justamente visualizar los cambios que nosotros hagamos. Vamos a ver algún ejemplo que podamos hacer acá, modo de búsqueda, booleano, acá, por ejemplo, esta opción. Podemos seleccionar esta opción de acá. Le podemos decir modificar. Podemos modificar esto, decir que aplique palabras seleccionadas. Que solamente buscar también texto completo en los demás artículos. Y por ejemplo, esta opción de educación superior en España, podemos nosotros decir not España, por ejemplo. Que me traiga toda la información de educación superior, pero que no sea de España. Guardaríamos esto, actualizaríamos los resultados. Actualizaríamos los resultados. Y si nosotros queremos ver, en este caso, acá está. Si nosotros queremos ver los resultados de este cambio que acabamos de hacer, simplemente le damos en ver resultados. Y vamos a obtener los resultados de esta búsqueda en particular. Como pueden observar, acá tenemos básicamente la misma interfaz con la cual nosotros estuvimos trabajando. Acá hay 33 publicaciones académicas, por ejemplo. Quiero que solamente me traiga estos 33, entonces estaría trabajando simplemente con esto. Como ya está dentro del historial de búsqueda, y en ese historial se definió a partir de 2013 hasta el 2018. Entonces eso ya me trae ya marcado, porque esta consulta yo ya la hice anteriormente. Otra de las opciones que contamos acá en esta base de datos ESCO, en este caso, es que nosotros en todo momento podemos realizar nuevas búsquedas. Y acá podemos ir en índices bibliográficos, acá podemos acceder a colecciones de imágenes, acá podemos acceder directamente a estas bases de datos, acá podemos acceder a estas materias. Acá nos vamos directamente a nuevas búsquedas, si queremos realizar nuevas búsquedas. Básicamente, todo lo que vimos anteriormente está disponible acá. Ahora, si quiero realizar una búsqueda, pero en este caso estoy queriendo conseguir, no artículos científicos, sino un libro electrónico, entonces podría ir nuevamente hasta este espacio que vimos anteriormente, que sería la página de bienvenida de ESCO acá. Y estaría realizando mis búsquedas acá en este punto, en ebooks. Ok. Entonces, seleccionaría este enlace para poder consultar los libros disponibles, los libros electrónicos disponibles. Fíjense que acá también puedo realizar una búsqueda básica, puedo realizar una búsqueda avanzada, puedo consultar siempre el historial de búsqueda sobre los términos de búsqueda durante mi sesión actual. Aquí en esta página ya podemos observar algunos libros que están disponibles en este caso, pero también podría realizar mi búsqueda por categorías. Podría realizar, por ejemplo, buscando libros relacionados a la ficción para niños y adultos, libros relacionados a la ficción para niños, jóvenes y adultos, libros relacionados a arte y arquitectura, a educación, a ingeniería tecnológica, libros relacionados al ámbito de la informática. Ok. Entonces, de acuerdo a estas categorías, yo podría ir realizando mi primer filtro. Vamos a realizar alguna búsqueda para observar algunos libros sobre educación. Fíjense que actualmente me muestra que hay 13.805 libros electrónicos disponibles. Puedo limitar esto a texto completo. Fíjense que obtuve el mismo resultado de descarga disponible. También, vamos a ver, ahí obtuve un resultado inferior. También, puedo limitar por fecha de publicación desde el 2000, desde el 2008. Vamos a ver cómo va bajando esta cantidad. Fíjense, puedo seguir limitando esto. Por ejemplo, puedo ir por materia. Por ejemplo, libros relacionados solamente a psicología, a tecnología de la educación, al ámbito de la enseñanza. Y bueno, acá me muestra ya, acá me muestra que para tecnología de la educación, en este caso hay 92 libros disponibles. Entonces, si alguno, si lo que estoy buscando cae en alguno de estos, entonces lo podría seleccionar directamente. Podría buscar solamente libros electrónicos que estén en inglés, en francés. Fíjense que acá me dice que hay 54 libros en español. Voy a hacer mi filtro para visualizar esos 54 libros. Ok. Ahora, está realizando el filtro correspondiente. Me tendría que mostrar el 54 en mi resultado final de búsqueda. A ver. Ok. Acá está el resultado de búsqueda, 54 libros. Vamos a ver cómo podemos visualizar esto. Abriendo las puertas, la damos doble clic. Fíjense que tiene las mismas funciones que ya conversamos en videos anteriores. Así es que no voy a conversar más sobre esto. Acá tengo el nombre de los autores, la información principal. Acá tengo todas estas herramientas disponibles. Acá me da la opción para descargar. Acá me da la opción para texto completo. Ojo, esto suele tardar un poco. Normalmente depende de la velocidad del internet, de la capacidad de la computadora. En este caso, el cual estoy utilizando. Y como les comenté, esto tarda un poco. Vamos a ver, está cargando. Vamos a ver, cómo podemos visualizar el contenido de este libro. Y cómo podemos navegar dentro de este libro. También acá tengo la opción para descargar. Fíjense que acá se observa esa opción. Entonces, con la opción de descargar, obviamente podría descargar este libro. O puede ser que esté a texto completo. O puede ser que me permita descargar por partes, en este caso, el contenido del libro. Esto está tardando un poquitito. Así es que voy a parar el video acá. Bien, ahora, como ustedes pueden observar, este proceso tardó más o menos dos minutos. Por eso tuve que parar el video. Aquí ya podemos observar la portada del libro. Acá con estos controles podemos avanzar para poder consultar el contenido del libro. Acá también podemos usar el scroll. Abriendo las puertas del aula, transformación de las prácticas docentes. Es un libro bastante interesante. Con esto puedo, fíjense, puedo alejar, en este caso, disminuir el tamaño. Con este puedo aumentar el tamaño. Esto es bastante accesible y se adapta al usuario. Acá tengo para ajustar el ancho de página. Tengo para ajustar la página. Y acá tengo la opción para ver en pantalla completa. Obviamente, este libro lo puedo añadir a mi carpeta personal. Acá tengo las opciones de guardar páginas. Y acá tengo las opciones para poder enviar el contenido de este libro a través de un correo electrónico. Y acá me da la opción para poder descargar el libro. Bien, amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para realizar sus búsquedas dentro del historial de búsquedas. Y también para que les pueda ayudar en el momento en el cual ustedes están necesitando descargar un libro electrónico desde EBSCO. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.